En los últimos dos años, Nueva York ha recibido cerca de 200.000 inmigrantes irregulares, resaltando como modelo migratorio. Sin embargo, la ciudad se lamenta de la falta de apoyo del gobierno federal en Washington, afectado por tensiones políticas que convierten el tema de la migración en un problema político. Habla Manuel Castro, comisionado de Inmigración de la ciudad de Nueva York. Castro encarna como pocos el famoso sueño americano. Llegó a Nueva York desde México como indocumentado con solo cinco años y tres décadas después, tras una juventud dedicada al activismo en favor de los solicitantes de asilo, se convirtió en el máximo responsable migratorio de Nueva York. El sistema de inmigración no funciona, según Castro. Hay gran demanda de empleos y sería lógico apoyar a los inmigrantes con el permiso de trabajo. Ya van décadas sin solución a estos problemas, por lo que el Congreso debería actuar. Pero Manuel Castro reconoce que la cercanía de la cita electoral lo complica todo. En época de elecciones, el tema se ha vuelto especialmente espinoso, con un candidato republicano como Donald Trump, que con sus amenazas de deportaciones masivas está generando un enorme miedo e incertidumbre y hace que algunos inmigrantes no se atrevan a ir a un centro de salud o a una comisaría por miedo a la expulsión.